¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington y hoy les traigo una reacción al capítulo número 12 de Smite Precure. Dura 24 minutos con 6 segundos mi versión del capítulo. Pueden encontrarlo con la misma duración para verlo conmigo en 9anime.to pero si utilizan otras páginas para ver conmigo este capítulo como por ejemplo Anime IT lo más probable es que se topen con una duración de, si mal no recuerdo, 24-40. La única diferencia que tienen que tener en cuenta en comparación entre esta versión y la de 24-40 es que esta tiene sponsors después del opening. Por ende, si eligen usar esta, apenas termina el opening, pausan mi reacción y le dan play de nuevo a mi reacción cuando terminan dichos sponsors. Deberían seguir sintonizados después de eso si es que lo hicieron bien. Al mismo tiempo, dado que no muestro nada del anime que estoy viendo para evitar problemas de copyright pongo los subtítulos del capítulo que estoy viendo para que sepan por dónde voy con mayores actitudes. Eso sí, los subtítulos para Smite Precure los encontré en inglés nomás, sueltos. Así que, bueno, gente, estamos comenzando. El capítulo anterior fue un cago de la risa, sobre todo por Nao y su miedo a los insectos. En fin, veamos qué nos depara en esta ocasión. No olviden dejar un like si les gustan estas reacciones. Empezamos en 3, 2, 1 y... Play. Oh, cool. Vamos a Kioto, quiero suponerlo. Y de casualidad los villanos también van a caer en... Gracias, Akane. Los villanos seguro van a caer en Kioto también, al mismo tiempo. Santas casualidades. No creo que tengan nada muy nuevo para hablar. Yo no estudiaría. Suena a poco. ¿Por qué? Bueno, no es como si Candy aportara mucho durante las diferentes batallas, ¿no? No, no es como si nació. Gracias. Bueno, a ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Oh, se durmió. Ok, lo que sea que ese nuevo poder sea. Me siento spoileado. ¿Cuándo no los títulos de Precure? Oh, ¿Hola? No te habíamos extrañado. ¿Pero han estado pudiendo cumplir con su cuota de energía malvada igualmente? ¿Con Precure de por medio o no? Si me lo preguntas a mí. Oh, ¿Para cambies? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero que se... No entiendo. Se está contradiciendo. Dice que son más débiles, pero inmunes a las Precure. ¿Cuál sería otra forma de usarlos? ¿Esto qué ha hecho? Ok. Ok. Oh, Dios, ¿cuándo no iré hoy? Algo me dice que no nos vamos a poner de acuerdo fácilmente. Oh, Dios. ¿Va a usar algún decor? Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, desapareció. Oh, Dios. Muy bien jugado. Definitivamente. Perfectamente. Sí. No. Perfectamente. No, ¿por qué? Nadie quiere la responsabilidad. Pero fue divertido, admitilo. Oh. Capaz que es salvable todavía Capaz que es salvable Es que no se te ve muy responsable Bueno, no logramos hacerlo sentir mejor Hola Oh, empeorando la situación Pero por qué inmunes ¿De qué están hechos? ¿Por qué le contaste, no? ¿Por qué va saltando así? Oh Oh, Dios Bueno, no es noche de tormenta No le va a pasar nada malo a Candy Yo, que ustedes Onda, necesitan Cosas para tres días En cuanto a golosinas Así que yo Intentaré conseguir el triple 1500 yenes Por lo menos ¿En qué sentido son más débiles, no? Que raro que llamó Primero a la cambie Y después hizo esto La verdad que a esta gente Le es mucho más fácil El revivir a este pierro Solo tienen que juntar Energía negativa 22 veces Pueden perder Inclusive Que no los afecta Aparecería Cada vez que tenemos Una transformación No puedo evitar pensar Que los diálogos Que tiene El Smile Pact Las líneas Suenan muy Que dan vergüenza ajena La verdad que preferiría Que no Que no Que no diga nada Sé que está pensado así En base a que es un juguete Para Niñas, ¿no? Pero Oh God Suena Molesto Y perturbador Ya a este punto Aprendí a lidiar con eso Pero recuerdo Que en los primeros capítulos Me daba Vergüenza ajena Las pequeñas Líneas Que dice El Smile Pact Bueno, a ver Es inmune inclusive A ataques físicos O solo a los ataques especiales Que son para Para purificar Para derrotar La luz A cambio Bueno A ver, a ver Aunque les digas No va a cambiar mucho La situación Oh Lo empujamos bastante Me gusta Me gusta ese Ese empuje en equipo Fue genial Oh God Ya, ya lo va a gastar Si hay alguna pequeña Queja que tengo En cuanto a Smile Es que La pelea física Entre las procuras Entre las procuras Las procures Y los acambes Antes de lanzar El ataque especial Eh Son muy cortas Si tengo que Atacarlo Con algo diferente Oh Amo toda esta secuencia De ataque Que de Akane Capaz que lo podemos Atacar Sin transformarnos Y si sería efectivo Nope Cero efecto Pero no parecen Tan cansadas Oh Gracias por el detalle Bueno ¿Qué podemos hacer? Oh God Van a quedar atrapadas Tipo gacha Oh Oh Otro icono Bien Oh Me gusta esta secuencia Pero no va a poder Seguir para siempre Si Oh Se pudo liberar Oh Ok Ya entiendo Que va a intentar Oh Grande Reika Finalmente Una de las procures Usa el cerebro Oh Va a romper el hielo Un poco tarde Un poco tarde Estamos dependiendo De vos Trata de contactar Para tu hermano Por favor Me gusta la actitud De Reika Cuando se enoja Sobre todo ¿Cómo hacer algo al respecto? Pero quiere ser útil Más allá de eso Solo Candy ¿No? Oh Ok Oh ¿Despertamos algo? ¿No? Lo que sea que eso es Son decors Bueno Ok Conveniente Pero veamos Que utilidad tienen Oh Se ven cool con esas coronas No Definitivamente cumplió Su propósito La nariz azul Solo que este es un patrón de ataque nuevo Que onda con esa joya de la que está hablando ¿Qué onda con esa joya de la que está hablando? ¿Qué onda con esa joya de la que está hablando? Pero igual te vas a quedar en casa Durante el viaje Arre loco Dejamos el viaje para el próximo capítulo Bueno gente Si les gustan estas acciones Como siempre agradecería mucho Que no olviden dejar un like Nos estamos viendo la próxima con más Y bueno ha sido todo por ahora Chau chau